¿Qué tal amigos de Tercera Base? Bienvenidos a una previa más del partido entre Generales de Durango y Zaraperos de Saltillo los cuales se medirán esta tarde en el cuartel Francisco Villa en lo que será el tercer juego de la serie misma que ya está en la bolsa de los dirigidos por Oscar Robles han tenido dos muy buenos partidos el equipo de Generales de Durango sobre todo el primero donde marcaron una amplia diferencia de carreras por lo que buscarán barrer esta serie hoy esta tarde aquí en el cuartel Francisco Villa el equipo de Generales que se encuentra en la cuarta posición del standing en la zona norte producto de tres y nueve perdidos en primer lugar se encuentran los Sultanes de Monterrey seguido de Tecolotes de los Dos Laredos y Toros de Tijuana por su parte Saltillo con 11 victorias y 12 derrotas se encuentra en la séptima posición del standing y buscarán también no irse en ceros esta tarde aquí en el estadio de béisbol Francisco Villa buscarán llevarse la victoria para que así sea una serie no tan avasalladora como lo ha venido mostrando Generales que cada vez se hace más fuerte en calidad de local aquí en el parque de pelota de la ciudad de Durango por lo que los invitamos a que se den cita y vengan y apoyen al equipo de casa Generales de Durango por ahí veíamos a la entrada a Santiago González quien manda un saludo a nuestra página mismo que ayer prendió el madero con un excelente cuadrangular por lo cual ya es más que ídolo aquí para la afición béisbolera que se da cita al estadio el apodo de Chaparrito Chaparrito se empieza a corear por la gente así que ya lo sabe esta tarde en punto de las 7 y media el duelo entre Generales de Durango y Saraperos de Saltillo y el 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 la el 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 lo Gracias por ver el video.